El sol acaricia las cosas puro y sutil El rostro de abril lo hace nuevo al mundo El espíritu febril avanza hacia el amor Y sobre los gozadores baila el joven Dios La renovación de las cosas Con inmutable ley y autoridad Del pensamiento que nos ordena gozar Conservame solitario en mi camino Y en esa bella estación sea nuestra sepultura Cuando estamos en la taberna No nos preocupa nuestra sepultura ¿Cómo te enteraste del tema de Cuando sacaban a los chicos estos de Rosario ¿Cómo te llegó la información y cómo lo tomaste? No, porque nosotros estábamos Cuando estaba en el Ocupa estábamos ligados O sea, muy muy fuertemente No vivíamos ahí pero Algunos pibes que vivían en esa época en Rosario Colaboraban por ahí en hacer un horno Para hacer pan o qué sé yo O pasaban para ver qué onda Así que siempre estábamos Nosotros ya sabíamos O sea, se sabía que ya habían ido Y que lo iban a echar Y que toda la cuestión esa Aparte fue una de las bandas Que más veces tocó ahí Como que nos habían adoptado así De alguna forma como una banda Del lugar Y fue un bajón, qué sé yo Porque Este Fue un bajón porque Es ¿Entendés? La eterna El eterno destruir Ese lugar O sea, para empezar Ese lugar era un basural ¿Entendés? Era un lugar donde había Nada más que basura Ratones Y rata Entonces un grupo de pibes ¿Entendés? Un grupo de jóvenes Socialmente condenados Por O sea El largot Lo definiría como faloperos O lo que sea Agarraron el lugar Lo limpiaron Lo arreglaron Lo pintaron Hicieron un escenario Y donde antes había Una mugre Donde antes había Un basural Hicieron un centro cultural Como pudieron Los jóvenes Los jóvenes Hicieron un centro cultural Y después los no tan jóvenes No entendiendo Un soto No entendiendo un sota Un nada Y ostentando una jerarquía Que Como ya sabemos O sea Una jerarquía De ponerle que Que los planetas Giren alrededor del sol Que un montón de nosotros Giremos alrededor de salame Que se creen que pueden manejar Y son jerarcas Pero porque Está todo confundido Quizás muchos pibes Que estaban ahí Podrían haber ostentado Esa jerarquía Un tarambana Dice que no Que ese lugar Lo van a recuperar Para ser la casa del tango ¿Entendés? Torpemente Porque el tango También es una expresión cultural Y ese lugar Era un centro cultural independiente Por lo cual Ya era la casa del tango ¿Entendés? Y del folclore Y de Y de los ninjas Si querían ir a practicar O de lo que sea Era una expresión Claro ¿Entendés? Una falacia Simplemente Para sacar A un grupo de jóvenes Que no estaba de acuerdo Con determinadas cuestiones Si casa del tango Que todavía no existe Que no existe Que no existe Que a lo mejor En algún momento existirá ¿Qué se yo? ¿Entendés? Y entonces fue un bajón Por todo eso ¿Entendés? Porque vos veías Nuevamente Y repitiendo Este La cuestión Como donde Algunos se ocupan En hacer algo Otros se ocupan De destruirlo Y no dejar nada De dejar otra vez Un nido de rata O una mugre ¿Entendés? O de pronto Hacer una casa Se puede cuestionar Ponerle muchas actitudes De los locos Y esto y lo otro Pero lo incuestionable Es que los chabones Planteaban una forma nueva De concebir las cosas ¿Entendés? Y me parece Que como estamos viviendo No es como para desechar Una forma nueva ¿Entendés? No es como para decir No, no Entrar la basura Y volver a Yo qué sé ¿Cómo es esto De ser artista? ¿Cómo vivís El tema De ser artista? ¿Sos artista Las 24 horas? ¿Cuándo subís al escenario? Eh... Yo soy artista Tío Esto tiene que ir Coronado con uno No se brinde con algo Yo soy artista En fin Sí Sí O sea Sí Yo soy artista Las 24 horas Artista ¿Entendés? No es el famoso Ni el que ¿Entendés? Artista es el chabón Que o la persona O aquel Que le da un paso A su íntimo Para que se manifieste De alguna manera ¿Entendés? A aquella parte tuya Que de chico Te enseñan A tirar para atrás Porque hay inconsciencia ¿Entendés? No sea inconsciente Ponele Que se yo ¿Cómo le va a pegar a Ricardito? Si yo tenía gana De pagarle a Ricardito Tenía una fuerte gana De pagarle a Ricardito Porque Ricardito No tenía ni media onda Conmigo Y me había castigado O sea No, no está bien Irás al infierno ¿Entendés? Irás al infierno Un bledo ¿Entendés? O sea Al infierno No entendés nada Que se yo Entonces sí Uno es artista ¿Entendés? Uno es artista Vos marcaba esto De la locura Y la cordura Por ahí hablábamos ¿Cuáles son los límites? ¿Cómo se maneja? ¿Existen los límites? ¿Cómo lo vivís vos? Digamos ¿Y cómo lo ves En la sociedad Día a día? Y yo qué sé Yo por ahí Me encontraba con gente Y decía Loco, qué locura Ustedes Qué sé yo Y yo Tomo así una distancia Y lo analizo Y dice Se levanta a las 7 de la mañana Hora de la cual No se quiere levantar el chabón Va a un lugar A donde No quiere ir No tiene ganas de ir Que es su trabajo Y va porque bueno Tiene que ir Y así lo dictan Y esto Vuelve a la casa ¿Entendés? Los chicos Le reclaman tal o cual cosa A sus propios hijos Y en una Dice Pero por qué Que yo Termina siendo Los propios hijos del chabón Termina siendo la cárcel ¿Entendés? Los barrotes de su prisión ¿Entendés? Su propia creación ¿Entendés? Y llega la noche Y prende y ve River O Boca O Newell ¿Entendés? Y enloquece Y capaz que sale Y se mata piña con otro ¿Entendés? Y dice Sí, loco Y el chiflado soy yo ¿Entendés? ¿Cuál es la conciencia? ¿Cuál es la inconsciencia? O sea La forma de vivir De una sociedad Que no se está dando cuenta Que ni oxígeno tiene para respirar ¿Entendés? Es una locura Entonces Hasta de pronto Está buena esa cuestión ¿Viste? Hay una película Que se llama Atrapados sin salida Que dice que los barrotes Están para proteger A los chiflados De los que están afuera ¿Entendés? Esto es para protegernos A nosotros de aquello Y no sé si es tan mentira ¿Entendés? Sí hay una cuestión De locura Y desequilibrio Cuando tenés una cuestión Este Orgánica tuya Que tiene que ver Con tu cabeza Con una química celular tuya Que te hace funcionar mal Todo el cuerpo Y estás enfermo ¿Entendés? Eso sí quizás sea una locura Pero en lo que se llama Conciencia o inconsciencia Es bien sabido ¿Entendés? Que este sistema Te programa inconscientemente Para que no te des cuenta De un carajo De nada Y cuanto menos cuenta Te dé mejor ¿Entendés? Porque más va a responder Y va a hacer ¿Entendés? Va a bajar la cabeza Y no va a caminar así Y va a bajar con la cabeza baja Va a caminar así Y va a estar todo bien Y va a seguir funcionando Y va a seguir funcionando ¿Entendés? El engranaje de la máquina No sé No salte de nada ¿Entendés? Pero cuando te toca Por ahí un cachito De 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 ser consciente De alguna cosa De algunas cosas Y volverte analítico También es Es medio un garrón Porque eso Apartado Por Por la gente que querés Por la gente que no querés Por todo Te tenés que Relegar a un gueto A un grupo de gente Que te entiende O que vos te entendés Con ellos ¿Entendés? Este Y termina volviéndose La misma cagada Que era la otra Entonces Es bastante Indrincada La cuestión esa Carmina Graba dos discos Y Digamos Es Es el fruto El producto De gente De Chabás De Firmat Como decías vos Que se escucha hasta en Europa Y siguen viviendo en Firmat Hoy está conformada Por todos Firmatenses Y tienen que ir Y venir a Buenos Aires Y aparecen en La Nación En Clarín Y van a la Roca en Pob Algunas veces Claro ¿Cómo se vive esa relación? Digamos Y medio Medio raramente ¿Entendés? De lo mismo que nosotros Este Si hubiésemos sido Una banda de Buenos Aires Ahora Sería otra La situación nuestra Y no lo digo Para alardear de ninguna cosa Sino porque realmente Es así ¿Entendés? Que yo Nosotros Durante En un primer disco Nos comimos la cuestión De que bueno Que estaría Que salir en esto Y salir en Y que el video Salga en tal lado Y que el otro Y que se yo Pero ya desde el primer disco Por ejemplo Nosotros Debemos ser Una de las únicas bandas Del interior Que grabaron Que grabaron Con una multinacional Como de Universo ¿Entendés? Porque no le dan pelota A la banda del interior Porque significan Problemas Para ellos ¿Entendés? Porque significa maguita Significa que vos no estabas ya Para Las movidas Que hay que hacer Y ellos Nosotros nos llamaban Nos decían Tienen que estar acá El martes Para ir a una nota Que alguien que yo Y no iba nadie ¿Qué martes va a ir? Nadie iba Por ahí se iba Por ahí iba alguno Por ahí iba yo Por ahí iba Mana O cuando vi a alguno allá ¿Entendés? Iba Pero Lo que tiene de bueno Eso Lo que tiene de copado Es que Si te invitaban A esos lugares Y si había gente Interesada En divulgar Lo que vos hacías Y todo Es porque Este De alguna forma La banda estaba buena ¿Entendés? Lo que Lo que está haciendo Está bueno Porque la gente Bueno, en Buenos Aires Que yo a la roca en pop Vas a tocar Nosotros fuimos a tocar Varias veces Hacía programas Y habían tocado La semana anterior El Lumumba O Todos Tus Muertos O otra banda Y que te inviten Esos chabones Que ven banda Todos los días Y que a ellos Les gusta lo que vos Estés haciendo Significa Entendés Algo copado Porque entendés Bueno Lo que está bueno Lo que uno está haciendo Que se yo Hay que seguir Haciendo cosas ¿Probaron de anclar En Buenos Aires De vivir Algunos de los Chicos de la banda Y qué pasó? Durante el año Durante el año Durante el año Durante el año Que grabamos el disco Con Universal Algunos de los pibes Estuvieron viviendo allá Este Pero ninguno Nunca tuvo La idea De irse a vivir A Buenos Aires No era el paisaje Digamos No, para nada No, no, no No, yo Era uno de los que Se mostraba reácido A irme a vivir A Buenos Aires No me interesaba Además Parte de Manas también O sea, tampoco Sí O sea, mucho del espíritu Uranesco Es por ser de acá Claro ¿Entendés? Por eso suena diferente La banda allá ¿Entendés? No está circunscripta Dentro de un palo ¿Entendés? Allá que yo Las bandas Tienen todas su palo Y se Enguetizan Y todos hacen esto La otra hace Ramones La otra hace Rolinguismo La otra hace Punk Esto ¿Entendés? Por ahí al ser de acá Y al no escuchar Tanta música Y al no tener la cabeza Tan impregnada De eso Te salen cosas Diferente De otra cosa ¿Vos sabés que Una vez Estando en Rosario Había una revista Del bar de Berlín Viste un bar Que conocí ¿Es que tocaban ustedes ahí? Y presentaban la nota Y hacían una analogía Con un nombre Digamos Con la frase De quien daba el nombre Al disco Que era Pablito Mena Ah, sí, sí Y hacían una analogía Con Cachilo Ese cirujo Que te han conocido De Rosario Que escribí en la pared Que dejaba frases Que quedaron un poco Inmortalizadas Así es Mundial Italia Noventa Noventa En una parte Mundial Italia Noventa el número Y abajo decía Noventa En letra Y quizás A partir de leer eso Entendí la dimensión A lo mejor De los personajes Que uno tiene en casa Claro Y a veces Y a veces no los ve Y a veces no los ve Y que a lo mejor Pablo era uno Que yo Pablo Celestino Mena El gaucho federal Entendés Yo lo conozco Que era chico Y siempre me llamó La atención La facilidad del chabón Para Para rápidamente Entender Hablar de mil cosas Diferentes Y decir cosas Que no es tan fácil Entendés Cualquiera que se ponga A querer hacerlo No es tan fácil Entonces me llamó Fuertemente Fuertemente La atención Y ponerle Para el primer disco Digo loco Este disco Tiene que tener un nombre Y fui Y me dio como un Como un recitado Que se yo que Y dentro de ese recitado Decía la frase Por el sendero De los pajaritos primaverales Y dije Bueno Esta tiene La trasladé A una cónclave buranesca Y todos dijeron Todos dijeron así Todos los ediles Levantaron la mano Y dijeron así Y bueno Quedó ese nombre Y ya para el segundo disco Se lo hizo participar Con un tema Completo Hice un tema Él Y nosotros No la posibles Después hicimos Como una base Un colchón Digamos así Y quedó un tema Que se llama Queremos saber Hoy por hoy Te imaginás Vos sin Carmina O Carmina sin vos Yo por ahí Los pibes decían Que A veces decían Que no podía existir O sea Que por ahí Todo era reemplazable Pero yo no ¿Entendés? Hasta que fuimos Una vez a Buenos Aires A tocar Y se subió Un gordo Grandote así Todo con rasta Con una remera Que decía Gordo sublime A cantar un tema Y lo cantó entero Y todos dijeron No es mentira Así puede ser reemplazado O sea Cualquiera puede ser reemplazado ¿Entendés? Carmina Estaría bueno Que sea una cuestión Como una Una cosa que siga Ponerle de pronto Dentro de 30 años Que sean otros ¿Entendés? Lo que estén ahí Y que siga Y que vos Colabore con temas O con cosas ¿Entendés? A mí me parece Que va Que tiene para mucho tiempo Y Porque Porque ya te digo O sea Nosotros ya nos apartamos O sea Lo que suele ocurrir Con las bandas Del interior Es que Como no No tienen manera Por ahí De somatizar Lo que hacen En disco O piensan Por ahí de pronto Que estaría bueno Salir en la MTV Y eso Termina en fiasco Frecuentemente ¿Qué pasa? Con toda esa energía Termina Volcándose En una riña interna En una histeria interna Que termina con la banda ¿Me entendés? Y nosotros Como que ya Hemos masticado Esa cuestión Y lo que nos interesa Ahora es hacer canciones Y compartirla Tenemos la manera De ponerla De grabarla Que eso Conocimos gente En diferentes lugares En Córdoba En Santa Fe En Buenos Aires Afuera En México Que eso Que te distribuye La historia Entonces Nos centramos En hacer canciones Y eso Y no No pensamos En alguna Viste En alguna trascendencia Que no Sabes que no Entonces eso Por ahí Como que te pone pila En decir Que bueno Se puede terminar Cuando se termine El arte tuyo Vamos a hallar Estrellato Claro No cuando pase otra cosa Porque otras cosas Ya pasaron Y no Y pasaron Y pasaron Yo qué sé El tema de los discos Como Viste que está esa frase Que dice Bueno Que cuando uno Tiene un disco Es como Como para ir un hijo Y esas cuestiones No sé si era tan No, no es tanto Así No, no es tan así Lampuere tampoco dirá lo mismo No, yo estimo que no No, creo que no De una Pero como ¿Qué representa? Cuando empezaron Tienen dos discos ya ustedes Nosotros tenemos Tres producciones Ander Recontra Ander Que se llama La primera se llama Ander Bonete La segunda se llamó Silocibe Y la tercera La segunda se llamó Silocibe En alusión a unos hongos Que contienen Silocibina Que es el compuesto Con el cual fabrican En L El LSD Que es una Una droga Es un Un alucinógeno Entonces Este Como las letras Y las melodías Buranesca De ese demo Eran bastante sacadas De la realidad Se le puso el nombre Silocibe Porque mucha gente Le es Silocibe Y no entiende lo que es ¿Entendés? Este Con esto No estoy queriendo Hacer ninguna Este Así Este Ningún convite Ningún tipo de falopa Porque Desde Carmina Burana Condenamos ¿Entendés? Este Cualquier Historia Que se vuelva vicio ¿Entendés? Cualquier historia Que se vuelva vicio Porque aquel Que no maneja sus vicios No maneja su mente Y no puede dilucidar Para qué carajo Vino al mundo Por ejemplo ¿Entendés? Tampoco se le hace asco a nada Es un equilibrio Pero tiene que haber un equilibrio Este El tercero se llamó Demo Gonzalito Que eran versiones remixadas De Silocibe Después de ese Vino El sendero de los pajaritos Primaverales Que es el que editó Universal Universal Y ahora bueno Sería el cuarto disco El segundo Digámoslo así Oficial Que tuvo Que tuvo Publicidad Y que se escuchó Y que esto que lo otro En la radio Y todo Que se llama Hermoso Todo Junto Difunto y Podrido ¿Qué quiere decir? Hermoso Todo Junto Difunto y Podrido El disco este fue sacado En el año En el 2002 O 2003 Barra 2003 Que fue En el lapso Donde explotó todo Que De La Ruga Huyó en un helicóptero En el tiempo Donde la culpa La tenían Los que cortaban La ruta Para la gente De una determinada Elite Y para los que cortaban La ruta La culpa la tenían Los de esa determinada Elite Para la gente Para el soldado La culpa la tenía Este El choro Y el villero Y para el villero La culpa la tenía El careta Y el cajetilla ¿Entendés? Entonces De pronto Se tomó una mirada Objetiva Y dentro de todo O sea Dentro de todo Su Su Dentro de todo Su grupo Su núcleo Elitista Cada uno Tenía razón Y para cada uno Su posición Era hermosa ¿Entendés? Cuando en realidad Estaba todo junto Difunto Y podrido ¿Entendés? Entonces salió de ahí El nombre del disco ¿Entendés? Salió de ver Semejante tontería Semejante pavada De entre Gente sometida Como todos los homos En este país ¿Entendés? Es decir Porque vos tenés Un Alan Robert No significa Que no seas sometido Significa que es un esclavo Mejor pago Ni más ni menos Que vos te coma la historia De que sos Mr. Land ¿Entendés? Es otra cosa ¿Entendés? Pero tampoco tenés nada Porque cuando querés pegar el grito Te lo Tío ¿Usted cobra 5 mil por mes? ¿Qué quiere? ¿Entendés? Entonces así Yo qué sé Salió Y tiene El disco ese Tiene toda esa Esa onda Es un disco un poco más oscuro Que el primero ¿Entendés? Tiene toda esa onda Son esqueletos Los que están en la tapa Y adentro Son todas partes Del cuerpo humano Cuerpo humano igual En el chabón Todos iguales Sí Todos iguales Todos cuerpos iguales Como la frase del baño De la misma Así es ¿Cómo definirías Afirmat? ¿Cómo lo definiría? Afirmat es un núcleo social Este Con los mismos aciertos Y miserias Que la sociedad tiene en sí ¿Entendés? Nada más que acá Es mucho más evidente En cualquier núcleo chico Es mucho más evidente Porque vos lo conocés Con nombre y apellido Y ves tal o cual cosa Y ves tal o cual otra Y está bueno por ahí ¿Entendés? Estar en un lugar así Porque es mucho más evidente Y te muestra Aciertos y miserias sociales Más en la cara Y lo conocés mejor Por ahí podés entender mejor De qué se trata En efecto Sí Seguro que sí ¿Cómo te ves de acá a 20 años? Y de acá a 20 años Me veo Este Yo qué sé 20 años más joven Espero Espero eso Realmente que ir aprendiendo cosas Rejuvenezca mi visión de las cosas ¿Entendés? Plaga nueva O de otra forma Me veo sometido ¿Entendés? Y no importándome más hombre de nada Y ojalá ¿Entendés? No me dé cuenta de eso Sin pasar Gracias Gracias por venir Gracias a usted amigo Por haberme convidado Terminan un brindos Saludos Quiero saberle la vida El amor Porque llegándose el tiempo De aquella primavera y otoño Solo sabemos el verano El otoño y la primavera Tienen recuerdo A nunca más olvidar Porque los rayos del sol Le da a la tierra Pinos el día Y viene la noche Ya se aproximan los santos Tan grandes San Pedro y San Pablo Por eso sabemos la vida Andando en un camino de gloria Por eso queremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video